así es fanáticos de mario kart tour aquí estamos aunque llueva truena y relampagueo tiemble nosotros los obsesionados con este juego que la verdad no dejamos de jugarlo y pues ya está hacemos corajes y se nos hace monótono pero ahí estamos estamos ahí pegados a nuestros celulares jugando este juego que pues no lo dejamos en paz y pues ya saben que ya es oficial que la próxima temporada que sigue siendo la temporada vereniega pero ahora va a ser la temporada de mario contra la princesa peach así es la temporada mario contra peach comienza del miércoles 28 de julio hasta el miércoles 11 de agosto amigos así es y así es vamos a dar nuestra reacción de la siguiente temporada amigos mario bros contra la princesa peach toastal comenzamos aquí en el canal de la opinión así es amigos la temporada mario contra peach comienza y hay que elegir a tu equipo preferido a qué prefieres a mario bros a este legendario fontanero o a su queridísima princesa la princesa peach toastal amigos va a ser una temporada muy pero muy fuerte contra estos dos contandientes legendarios que se van a disputar la siguiente temporada y copa si amigos va a ser repetitivo es que cuando sacan las temporadas así de que se enfrentan uno al otro ya lo hemos visto pero lo volvemos a decir no nos importa a nosotros los fanáticos de esta gran franquicia de mayor car y no dejamos de jugar mario kartú que hasta jugamos en las madrugadas para obtener pues si las monedas los rubíes los carritos los nuevos personajes dorados los aeroplanos y ahí estamos los que si son verdaderos fanáticos no vamos a comprar licencias ni vamos a hacer trampas vamos a estar ahí jugando honestamente como un verdadero gamer empezando desde abajo amigos cuando te dan las licencias o las tarjetas doradas gratis de dos semanas pues órale no pero ya cuando se trata de pagar pues ella como que no pero los que quieran pagar adelante pero no se trata de que uno haga trampa o use hackers pues no amigos esta temporada de los ángeles californication de california los dejó un buen trago y no fue un trago amargo amigos así es si nos dejó una buena experiencia con el personaje nuevo de mario beisbolista y pues si estuvo un poquito complicado las calles de los ángeles como que si estaban un poquito medio chicas y muy angostas no había mucho espacio para dar las vueltas pero pues ahí teníamos que rifar no las como dicen popularmente y ahora viene la temporada mario contra peach así es en ella se enfrentarán el equipo de mario y el equipo de peach a cual vas a elegir hoy te mostramos el factor más importante para tomar tu decisión de qué pilotos y de qué team vas a ser amigos así que este rally en equipo debes elegir a un personaje con todos sus equipos seleccionados al comienzo de la temporada como es costumbre con las otras temporadas como fue la temporada bowser contra la de doki conga para reunir fichas de equipo que determinarán el resultado del rally en equipo deberás competir usando un piloto del equipo que hayas escogido y van a salir sus monedas ya sean las monedas de mario o las monedas de peach para reunir fichas de equipo que determinarán no olvides comprobar qué pilotos componen cada equipo antes de que empiecen la temporada porque si no vas a escoger que al equipo de mario y tú dices hay yo quería el de la princesa peach y escoges el de peach y quieras uno de mario debes de fijarte muy bien amigos así que pues estamos listos para que agarremos tu casco y tu volante para la siguiente temporada que es mario contra la princesa peach dos personajes legendarios de la saga de mayo brons amigos que aquí vamos a disfrutar vamos a juntar monedas vamos a pelear y a ver quién se lleva la copa de esta siguiente temporada que también sigue siendo temporada veraniega amigos así que pues ahorita en estos tiempos difíciles de pandemia sigamos jugando mario cartón hasta el final pon en la cajita de comentarios tu opinión de qué piensas de la siguiente temporada crees que es pan con lo mismo que ya es muy repetitivo que ya aburrió o si eres un verdadero fan que hasta te obsesiones y vas a estar ahí hasta el final y hasta todas las horas de la madrugada para que demuestres quién es el mejor piloto amigos como quien dice popularmente rifándotela sin hacer trampa ni trucos sucios amigos sigue aquí en el canal de la opinión que tenemos nuevos vídeos por ustedes recuerda activar la campanita para que todos nuestros vídeos te lleguen inmediatamente se despide de ustedes el ciudadano de la opinión cambio y fuera